Música Que tal amigos, gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal Hoy traigo para ustedes el análisis de estos audífonos que llevo probando ya por más o menos dos semanitas Estamos hablando de los Tronsmart Apollo Air Unos audífonos que me parecen bastante buenos por su precio Ya hablaremos de eso más adelante Pero que sepas que si estás buscando unos audífonos no tan caros Con cancelación de ruido, buena batería, buena calidad de sonido Quédate a ver este video porque seguramente estos te van a interesar Bien, vamos a comenzar a hablar de ellos primero por el apartado del diseño Para empezar tenemos este estuche en color negro Los audífonos también están disponibles en color blanco Aunque en esta ocasión voy a mostrarles la versión en color negro Para empezar este estuche me gusta mucho Es un estuche compacto, ligero, hecho en su totalidad de plástico Un estuche no tan grande, no te va a estorbar demasiado en la bolsa del pantalón por ejemplo Pero lo que si que te recomiendo es que lo metas en la bolsa opuesta a la que metes las llaves o las monedas por ejemplo Porque el estuche tiende a rasparse fácilmente Como podrán ver aquí tiene algunas raspadas Tiene algunas marcas de uso normal Pero tampoco nada de que preocuparse En la parte de arriba nos encontramos el logo de la marca Tronsmart En la parte de atrás tenemos conexión tipo C para cargarlos Que sepas que en este caso no tienen carga inalámbrica Únicamente carga por conexión tipo C Tenemos también un botón para poder emparejarlos con nuestro teléfono En la parte de enfrente tenemos un LED que nos va a indicar el estado de la batería Y también el estado de la conexión Y ya una vez que lo abres aquí vas a encontrar los audífonos Como podrán ver a diferencia del estuche que tiene un acabado mate En los audífonos tenemos un acabado brilloso Tienen este diseño de chuponcito con un palito que va a quedar por fuera del oído A primera vista puede parecer un audífono bastante grande para los tiempos que corren Pero una vez que te lo pones la verdad queda bastante discreto No sobresale tanto, no va a parecer que tienes una bola ahí encima de la oreja Sino que realmente a pesar de este diseño quedan bastante discretos Tenemos en esta parte de aquí el logo de Tronsmart Esta parte a su vez es la parte táctil de los audífonos Con la que podremos pausar la canción, cambiar de canción, etc Además de que las gomitas, los chuponcitos Son intercambiables por otros que tenemos ya en la caja Como ya lo mencioné quedan bien, son discretos Podría decir que son hasta cómodos una vez que te los pones Pero no sé si es únicamente en mi oído Pero siento que se salen con mucha facilidad La verdad yo creo que para hacer deporte no son la mejor opción Al menos todo el tiempo estoy ahí sintiendo como que el chuponcito se está queriendo salir Se está queriendo botar de mi oído Así que gran parte del tiempo tuve que estármelo acomodando Un punto importante a tomar en cuenta si los buscas para hacer ejercicio Vienen además con certificación IP45 lo que los hace resistentes al polvo y al sudor Bien, hablemos ahora de sus funciones Aquí es donde realmente empiezan a brillar estos audífonos Para empezar tenemos tres modos diferentes de audio Tenemos para empezar la cancelación de ruido desactivada La cancelación de ruido activa Y finalmente el modo ambiente Déjenme decirles que esas funciones están bien Se agradece que las tengan por el precio Funcionan correctamente Y aunque no son completamente las mejores que he probado Pues tira bastante paro la calidad de audio De la cual ya les hablaré en un momento Vienen con micrófono para responder llamadas Como ya lo mencioné vienen con certificación IP45 Resistentes al polvo y al sudor Y la forma de conectarlos con el teléfono es realmente sencilla Únicamente tienes que abrir el estuche Automáticamente los audífonos se van a conectar con tu teléfono Y para poder aprovecharlos al 100 Para poder sacarles todo el jugo Tendremos que utilizar la aplicación de Tronsmart En esta aplicación veremos primeramente El nivel de batería que tiene cada audífono Podremos también cambiar entre los distintos modos Que ya les mencioné Tenemos aquí también una parte de ecualización Que podremos ir cambiando Dependiendo el tipo de música que estemos escuchando Por ejemplo si queremos que se escuchen más Los instrumentos, las voces O por ejemplo los graves Y finalmente tenemos la configuración De cada gesto de los audífonos Que por ejemplo tocando una vez Se pausa la canción Si tocas de nuevo se sigue reproduciendo Si tocas dos veces se cambia a la canción siguiente O a la anterior Y cada audífono funciona de forma independiente Si únicamente quieres ponerte uno Vas a poder hacerlo Así que en todo este apartado de las funciones Si que están bastante completos Hablemos ahora de la calidad de audio En este apartado creo yo Que lo hacen también bastante bien La música con estos audífonos Es bastante disfrutable Tiene mucha calidad Podemos escuchar cada una de las frecuencias Y en forma general Como ya lo digo Nos dan una muy buena experiencia Puede que por ejemplo La cancelación de ruido No sea tan buena Como otros audífonos Pero sumándole La calidad de audio que tienen La verdad Que se compensa bastante bien Al final Termina sin escuchar Lo que está a tu alrededor Únicamente te centra En la música Lo que es bastante disfrutable Y te va a ayudar a concentrarte Por ejemplo Si los buscas para trabajar Además si elegimos De forma correcta En la aplicación El tipo de música Que estamos escuchando Podremos sacarle todavía Más jugo A estos audífonos Ya para terminar Hablemos de la batería Como ya lo mencioné Estos audífonos Se cargan por conexión tipo C En este caso No tenemos carga inalámbrica La marca nos dice Que vamos a tener Hasta 20 horas de reproducción Con el estuche Yo la verdad No he podido corroborar Esta información Pero lo que si que les voy a decir Es que Les van a durar bastante Yo por ejemplo Llevo más de 2 semanas Con ellos Utilizándolos como siempre De forma periódica Porque bueno Al estar en casa No los tengo todo el tiempo En mis oídos Pero si cuando salgo Cuando voy Cuando vengo de regreso Y los uso Pues como ya lo digo Llevo más de 2 semanas Con ellos Y siguen teniendo todavía Pila restante Yo la verdad Al final Siempre termino cargándolos Ya únicamente Por cargarlos Para que no me vayan A dejar tirado Pero me despreocupo Completamente De que se me vaya A acabar la pila Porque El tipo de uso Que yo les doy Es bastante periódico Así que bueno Esta fue la review De los Tronsmart Apolo Air Unos audífonos Que realmente Me gustaron Por su precio A día de hoy Pueden encontrarlos En aproximadamente Unos 1400 pesos Algo así como 70 dólares Y entre sus puntos Positivos Encontramos Que por este precio Tengan cancelación De ruido activa Y también Modo ambiente Sumado a eso Tenemos una excelente Calidad de audio Una calidad de audio Que como ya lo digo Va a ser bastante Disfrutable El traer los puestos Y ya como tercer Punto positivo La batería Esto como ya lo digo Dependerá del uso De cada quien Pero a menos Que escuches 20 horas De música continua Pues Si que te van a durar Varios días Así que bueno Hasta aquí el análisis Como siempre Links de compra En la descripción Con los mejores precios Que pueden encontrar Para estos audífonos Dejenme aquí debajo En los comentarios Que les parecieron Ustedes se los comprarían Los tienen Cuál ha sido su experiencia Con ellos Quiero leerlos Aquí debajo Como siempre ya saben Suscríbanse Activen la campanita Recuerden apoyar este video Con un buen me gusta Y espero verlos Muy pronto En un próximo video Mil mil gracias Un saludo Enorme a todos Y nos vemos En el siguiente Video Adiós